Hola, bienvenidos al primer vídeo del curso de programación. Estamos ante un gran reto. Como lo hablo yo a veces con un gran amigo, muy conocido en el entorno de la computación, Willy Marroquín, que es un programador que le encanta ser programador y a veces hablamos un poco sobre programación. Entonces, una de sus ideas que tiene, de los elementos que manifiesta de por qué le gusta ser programador, es precisamente por esa capacidad que tiene un programador. Digamos que aquí tenemos a cualquier persona. Soy muy experto en dibujo, pero la idea es entender. Entender al menos qué queremos hacer. Supongamos que una persona tiene cualquier idea y nosotros estamos aquí. Somos programadores. Digamos que aquí estamos desde el punto de de vista. Y puede que compartamos la idea. Puede que simplemente esta persona me diga su idea. Y nosotros tenemos esa gran oportunidad, gracias a saber programar, de comunicarnos de alguna manera con un... Aunque este dibujo es bastante feo y además es de un computador, pero aquí realmente me estoy comunicando con todo el entorno, con todo el contexto computacional, no solamente el computador, que involucra elementos, resumiendo lo de hardware, lo que es la parte física de este sistema y del software, lo que es la parte lógica. Pero igual nosotros podemos comunicarnos con este sistema y volver, esto que era una idea, plasmarla en algo tangible, en algo real. Eso es una gran oportunidad que tenemos los programadores. De que alguien tiene la idea de un sistema para controlar las luces de la ciudad y nosotros somos capaces de programar eso. Que alguien tiene la idea de un sistema para controlar o para manejar la salud de las personas de avanzada edad, utilizando algunos elementos inteligentes y algunos botones en su casa, algunos sensores. Y nosotros somos capaces de programar eso. Que alguien tiene la idea de un videojuego y tiene... la quiere hacer, quiere romper con los esquemas de videojuegos que tienen actualmente. Y nosotros podemos hacer eso. Es decir, ya lo decía Peter Drucker, un gran... digamos, teórico, en un libro sobre el conocimiento. Que decía que los desarrolladores de software somos los primeros trabajadores del conocimiento. Peter Drucker es, digamos, el gurú del tema del conocimiento en estas últimas generaciones, desde el siglo pasado. Y él nos ve como los primeros que materializamos su idea de que en el futuro los trabajadores seríamos más del conocimiento. Entonces, aprender a programar es una de las elementos fundamentales que si queremos que esto sea verdad es un elemento fundamental que debemos aprender. Y para eso pues tenemos que aprender a comunicarnos con el computador. Sabemos que cuando tenemos dos individuos, aquí en este caso tenemos a un humano que lo estamos llamando el programador, aunque yo muchas veces me gusta más llamarlo desarrollador de software. Y de este otro lado tenemos el otro objeto o entidad con la que vamos a interactuar que es más que un computador un sistema computacional. y nosotros podemos comunicarnos. Obviamente, posiblemente en un futuro, no sé si cercano o lejano, podremos decirle en el programa que queremos el computador y con algoritmos de inteligencia artificial y de big data y una cantidad de cosas él podrá programarlo, programarse. pero por ahora tenemos esa posibilidad de programar el computador, de comunicarnos con él. Y para poder hacer eso tenemos que hablar el mismo lenguaje. Es decir, lo que nosotros le digamos al computador debe ser escrito en un lenguaje que tanto nosotros como el computador entiendan. tenemos varias opciones para aprender no solamente nos va a tener un solo lenguaje a este nivel le podemos decir las cosas en un lenguaje que llama Java es como si estuviéramos diciendo en otro contexto inglés o le podemos decir lo que queremos en otro lenguaje que llama Cichar es como si le estuviéramos diciendo español en otro contexto podemos decírselo en javascript es como si estuviéramos diciendo francés podemos decirlo en el que vamos a ver en este curso en particular que es Python y es como si estuviéramos diciendo chino ahora no es que se asusten no es que Python sea como chino me dio aquí y no se me ocurrió otro mmm y lo que quiero decirles aquí es que hay muchas formas de comunicarnos con el computador pero igual la idea inicial que teníamos no importa el lenguaje en que lo hagamos va a ser la misma y eso va a ser un énfasis recurrente en este curso no vamos a decir siempre que lo importante es saber programar solamente el lenguaje como tal es a lo que me refiero sino que para saber programar hay que tener muy claras las ideas que queremos programar porque sin importar el lenguaje que es algo que necesitamos pero que no es lo fundamental pues sin importar el lenguaje podremos decirle al computador lo que queremos para eso como les decía tenemos muchas alternativas aquí están los símbolos de C++ .NET PHP JavaScript Python etc. tenemos muchas formas de comunicarnos con el computador que él nos entienda mmm y en nuestro caso particular este curso va a girar en torno a Python en parte porque en un estudio que leí hace poco que se hizo el año pasado 8 de cada 10 instituciones universitarias en Estados Unidos están aplicando Python y hay una serie de justificaciones que tratan o que dicen porque eso es importante me ha parecido que en el contexto en que estamos puede ser útil y por eso lo vamos a utilizar énfasis de que no importa el código porque en últimas el código siempre se verá así bonito el código siempre se verá pues no inclinado pero si se verá como una serie de letras en texto palabras en inglés entendible y que nosotros vamos a escribir entonces lo que quiero que quede como resumen de esta primera video es que vamos a aprender a comunicarnos con los computadores con los sistemas computacionales y para eso vamos a hacer programas o vamos mejor a escribir programas estos programas van a estar escritos en diferentes o pueden estar escritos en diferentes lenguajes de programación en particular este curso este curso gira en torno o vamos a utilizar como excusa para aprender a programar vamos a utilizar pipe y finalmente lo más importante si tú quieres programar más que aprender todos los elementos que son importantes esperame un segundo que se me está cayendo la parafernalia del estudio algo importante o la clave como lo estoy escribiendo aquí es mucho sentido común es muy común escuchar no es que los muchachos necesitan lógica esta palabra ya es muy técnica digamos que es lógica común no es lógica matemática que también la necesita pero aquí en este nivel en que estamos más que esta lógica matemática lo que necesitamos es mucho sentido común es decir si yo soy capaz de darle instrucciones a alguien para que las haga o incluso apuntar una lista de instrucciones para yo hacerla estoy muy cerca a poderme comunicar con un computador espero que haya quedado claro esta idea inicial y nos veremos en el segundo video saludos